Hola a todos y bienvenidos un día más a Aula Ginecología. Me hace especial ilusión daros la bienvenida a esta nueva sección de actualizaciones en la que pretendemos trasladaros algunos de los artículos más recientes y que consideramos más relevantes para que podáis verlos de una manera más ágil, eficaz y rápida y de esta manera estar más al día sin tener que pasar tanto tiempo estudiando artículos. En concreto, me hace mucha ilusión hablar en este primer capítulo de actualizaciones de este artículo ya que se trata de un artículo de un grupo español, un grupo de Málaga, publicado en el American Journal of Obstetrics and Gynecology en este mes de noviembre. El artículo es una comparativa entre el uso de metformina e insulina durante el embarazo para el tratamiento de la diabetes gestacional. La premisa en la que se basa el artículo es en el que los antibióticos orales son más asequibles económicamente para el paciente, más accesibles y además de un manejo más sencillo que la insulina en el día a día. Hay estudios sobre metformina y embarazo fundamentalmente en pacientes con ovario poliquístico y se sabe que la metformina cruza la barrera placentaria pero no se ha demostrado que incremente las anomalías congénitas. Este estudio concretamente busca hacer un análisis de eficacia por un lado y de seguridad por otro de la metformina. Para ello analiza fundamentalmente el control glucémico que hace cada uno de los fármacos en las pacientes con diabetes gestacional y además analiza resultados obstétricos y perinatales. Se trata de un estudio multicéntrico randomizado que incluye a pacientes de 18 a 45 años con criterios de diabetes gestacional. Se excluyen pacientes con una glucemia basal por encima de 120 miligramos de cilitro en ayunas y también se excluye a pacientes con enfermedades gastrointestinales crónicas. El diagnóstico de diabetes gestacional para este estudio se hace con los mismos criterios que usamos en las guías aquí en España haciéndose el osulivan o sobrecarga de 50 gramos y posteriormente confirmación con sobrecarga de 100 gramos de glucosa en el segundo trimestre. También quedan incluidas las pacientes con factores de riesgo a las que se realiza el cribado en el primer trimestre de edad positivo así como a pacientes que por diversos criterios son diagnosticadas de diabetes gestacional en el tercer trimestre del embarazo. Por último también incluye a todas aquellas pacientes que tienen una glucemia basal superior a 100 miligramos decilitro en ayunas. Durante el seguimiento esas pacientes las ven a las dos semanas de iniciar el estudio luego cada dos cuatro semanas durante el embarazo y hacen una visita pre parto en la semana 36-37 y una posparto hacia la semana 8-12 del embarazo. Incluyeron a un total de 100 pacientes en cada rama 100 pacientes tratadas con metformina 100 pacientes tratadas con insulina y hallaron unos resultados muy interesantes. En cuanto al control glucémico no encontraron diferencias en el control glucémico en esa primera visita las dos semanas de la randomización ni en el pre parto ni en el posparto. El control glucémico fue similar para ambos fármacos. De hecho fue algo superior en algunas comidas para la metformina. Un importante resultado es que hubo significativamente más crisis hipoglucémicas en el grupo tratado con insulina. Hasta seis veces más crisis hipoglucémicas en el grupo de insulina con respecto al de metformina de manera significativa. En cuanto a resultados obstétricos y peinatales no hubo prácticamente diferencias en ninguno de los apartados estudiados incluyendo estados hipertensivos, parto pretérmino, macrosomía, edad gestacional en el momento del parto, fetos pequeños para edad gestacional, fetos grandes para edad gestacional, etc. Tampoco hubo diferencias en cuanto a los datos de neonatales. Ingreso en UCI neonatal, síndrome de distrés respiratorio, ictericia con necesidad de fototerapia, etc. Sí que hallaron diferencias en cuanto a la tasa de inducción del parto y a la tasa de cesáreas. Fueron mayores ambas necesidades, tanto la de la inducción como la de la cesárea, en el grupo tratado con insulina que en el grupo tratado con metformina. De manera que las pacientes con metformina necesitaron menos cesáreas e inducciones que la otra rama. Además, otro resultado relevante es que les pasaron un cuestionario de aceptación, de aceptabilidad del tratamiento y fue significativamente mejor la aceptación de las pacientes del grupo de metformina con respecto a las pacientes del grupo de insulina. Cabe destacar que 24 de las pacientes que empezaron con metformina tuvieron que pasar a la insulina, 4 de ellas por una mala tolerancia y otras 20 por un control glucémico inadecuado. En resumen, este artículo nos muestra que hay una similar eficacia en el control glucémico entre la metformina y la insulina, incluso un poco mejor para metformina en algunas comidas, que hay menos crisis hipoglucémicas en las pacientes tratadas con metformina con respecto a las pacientes tratadas con insulina, que no hay prácticamente diferencias en los resultados obstétricos y perinatales, si acaso mejora la tasa de cesáreas y de inducciones de manera significativa el uso de metformina con respecto al uso de insulina y hay una mayor aceptabilidad del tratamiento para las pacientes que usaron metformina con respecto a las que usaron insulina. Creemos que este estudio es muy interesante y por eso lo incluimos en nuestra sección de actualizaciones porque el uso de la metformina en España para el control de diabetes gestacional todavía es muy residual y queda como segunda opción después de la insulina en casos muy determinados, mientras que, por ejemplo, la Sociedad de Medicina Materno-Fetal acepta el uso de metformina como una alternativa segura y eficaz de primera línea en el control de la diabetes gestacional. Como apunte, tal vez el siguiente objetivo con este estudio, con este tipo de estudios, sería analizar cómo van evolucionando esos neonatos, ya que la única incertidumbre que queda con respecto al uso de la metformina en el embarazo es que después esos neonatos muestran tasas de crecimiento aceleradas, pudiendo eso estar en relación con un mayor IMC en la infancia o con un mayor riesgo de obesidad en la infancia y adolescencia. Por tanto, si en algún momento queremos plantearle a una paciente el uso de la metformina en lugar de la insulina en diabetes gestacional, siempre habrá que hablar de esta incertidumbre con respecto al peso del recién nacido más adelante, que es lo único que todavía quedaría por determinar. No obstante, como decimos, un estudio muy bueno, de mucha calidad, muy interesante y además con unas conclusiones muy llamativas, ya que parece ser que la metformina es una opción válida para el tratamiento de la diabetes gestacional en el embarazo. Eso ha sido todo en cuanto a nuestra primera actualización. Esperamos que os haya resultado útil y nos vemos en la siguiente.